Gloria a Dios, Dios les bendiga, que bendición saludarlos en esta noche, noche de poder saludamos a todos los hermanos que nos ven a través de las redes y para los que están aquí presentes Dios les bendiga, que bendición, le damos primeramente la bienvenida al Espíritu Santo seguimos alabando y glorificando el nombre de nuestro Señor Jesucristo en este año 2022 le pedimos al Señor que sigamos siendo transformados para seguir viviendo y sirviendo mejor a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores los invito para que vamos a la palabra de Dios en el Salmo 93 la palabra de Dios dice, bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo el Señor reina, revestido de esplendor el Señor se ha revestido de grandeza y de su poder ha establecido el mundo con firmeza, jamás será removido desde el principio se estableció su trono y tú desde siempre has existido se levantan las aguas Señor, se levantan las aguas con estruendo se levantan las aguas y sus batientes olas pero el Señor en las alturas se muestra fuerte y poderoso más poderoso que el estruendo de las muchas aguas más poderoso que el embate del mar digno de confianza son Señor tus estatutos la santidad es para siempre el adorno de tu casa amén damos la bienvenida a los hermanos de la alabanza que Dios los bendiga amén grande es su nombre, amén a Él glorificamos, le damos honra y gloria maravilloso maravilloso Jesús maravilloso maravilloso Jesús aquí estamos aquí estamos otra vez no sé cuántos han venido a darle adoración a Él yo traigo mi propia adoración a Él no sé usted ahí en donde está cómo es su adoración a Él mi adoración no es su misma adoración esta vasija es diferente usted trae su propia vasija usted trae su propia vasija de adoración a Él no sé qué actitud traes delante de Dios no sé qué corazón agradecido traes delante de Dios aquí estoy otra vez un corazón rendido a tus pies vale tu propia adoración a nuestro Rey dale tu propia adoración a Él dale tu propia adoración a Él en esta noche dale tu propia adoración iglesia no sé qué de calle amar no sé qué de calle amar usted trae sus labios en esta noche dale adoración y honra a nuestro Rey dale tu propia adoración dale tu propia adoración a Él muévete muévete Dios una y otra vez muévete en esta noche en mi corazón en mi alma y en mi espíritu no quiero ser igual no quiero seguirse a mi igual no quiero ser igual no quiero ser igual no quiero ser igual con esa actitud con esa actitud con esa actitud de falta de actitud delante de ti mi papá quiero ser diferente y aquí estoy y otra vez quiero ser diferente quiero ser diferente aquí estoy aquí estoy otra vez quiero postrarme a tus pies cada día Dios no quiero ser igual Dios el hijo cuando tiene problemas va a su papá gracias Señor gracias Señor somos hijos vamos a nuestro Padre pero con que actitud vamos a Él corazones rendidos a Él Dios no busca talentos ni dones ni otra cosa Dios busca un corazón contrito en mi llave y entonces si piensas ahí como como ha sido usted como hijo si pensamos terrenalmente como hemos sido como hijos con nuestros padres nuestras actitudes con nuestros padres pensemos que hemos sido nosotros como hijos como con nuestro papá celestial como con nuestro papá celestial si verdaderamente hemos sido buenos hijos aquí estoy y otra vez mi corazón a tus pies mi corazón mi corazón es por eso yo he dicho yo he dicho que ninguno puede venir a mí Si no le has dado por el Padre Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás Y ya no andaban con él Dijo entonces Jesús a los doce ¿Qué queréis acaso iros también con vosotros? Le respondió Simón Pedro Señor ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna Y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo El Hijo de Dios viviente ¿A quién más iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? ¿Como hijos a quién iremos si solamente a nuestro Papá tienes palabras de vida eterna? ¿Cuántos dicen amén? Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria A ti Jesús ¿Cuántos dicen amén? Él es ofrenda y aplausos a Él ¡Maravilloso, Rey! ¡Gloria a tu nombre, Señor! 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 Cuán glorioso eres Jesús, es tu poder, fue tu cruz, cuán hermoso eres Jesús, son tus palabras y es tu amor. Cuán glorioso eres Jesús, es tu poder, fue tu cruz, la que me salvó, me rescató. Y un momento ahí, un Dios te lo trae. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti Jesús. Cuán hermoso eres Jesús, son tus palabras y es tu amor. Cuán glorioso eres Jesús, es tu poder, fue tu cruz, la que me salvó. Me rescató, me rescató y un momento ahí me dio libertad. Te doy gloria, 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 te doy gloria, gloria a ti Jesús. Te doy gloria, 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 te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti Jesús. Te doy gloria, 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 te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti Jesús. Te doy gloria, 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 te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti Jesús. Aleluya, gloria, 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 gloria a ti Jesús. Y le damos gloria al rey de reyes, señor de señores. Gloria al rey. A esos de los que venimos, dale gloria a él, maravilloso rey. Amén, amén, amén. Maravilloso Jesús. Maravilloso. Toda gloria es para ti Dios. Maravilloso. Toda honra es para ti Jesús. Maravilloso rey. Maravilloso Jesús. Maravilloso Jesús. Honra y gloria es para ti nada más Dios. Maravilloso Jesús. Maravilloso rey. Un maravilloso rey. Un maravilloso rey. Dios que está aquí Tan cierto como el aire Respiro Tan cierto como la mañana Se levanta el sol Tan cierto cuando orejas Después de hoy Dios está aquí Tan cierto como el aire Respiro Tan cierto como la mañana Se levanta el sol Tan cierto que cuando orejas Me puede oír Es bueno Señor Tú estás aquí Señor Gracias Señor Le puedes sentir A tu lado en este mismo instante Le puedes sentir Muy dentro de tu corazón Le puedes contar Este problema que tienes Jesús está aquí Jesús está aquí Si tú quieres Le puedes sentir Dios está aquí Tan cierto como el aire Tan cierto como el aire Que respiro Tan cierto como la mañana Se levanta el sol Tan cierto que cuando orejas Me puedes sentir Le puedes sentir Le puedes sentir A tu lado en este mismo instante Le puedes sentir Muy dentro de tu corazón Muy dentro de tu corazón Le puedes contar Este problema Este problema que tienes Jesús está aquí Si tú quieres Si tú quieres Si tú quieres Le puedes sentir Que cuando le hablo Que cuando le hablo Él me puede oír Santo, 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 santo Mi corazón Mi corazón Sabe decir Santo es Santo, santo Mire mi corazón Mi corazón Mi corazón Te adoro Mi corazón Te adoro Sabe decir Santo Jesús Mi corazón Me adora Mi corazón Sabe decir Santo Jesús Mi corazón Te adora Mi corazón Sabe decir Santo Jesús Tú Mi corazón Mi corazón Te adora Mi corazón Sabe decir Santo Eres Que nada Mi corazón Mi corazón Sabe Sabe decir Santo Eres Te adora Te adora Te adora Te adora Porque tú Tú eres Quiere que nosotros Nos santifiquemos Y hoy por medio De Jesucristo Podemos recibir Esa libertad Ese perdón De los pecados Y podemos venir Ante tu trono Señor Acercarnos Ante tu presencia Y declaramos Y declaramos Digno 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 El Espíritu El Espíritu Y Él hace Su obra Su perfecta obra Y por su Espíritu Santo Estamos aquí Adorando al Padre Aleluya Gracias Espíritu De Dios Gloria a ti Jesús Gracias Señor Gloria a ti Señor Que bueno estar En la presencia Del Señor Aleluya Sean todos Bienvenidos En esta noche Denle un gran aplauso Al Rey de Reyes Al Señor De señores Al Todopoderoso Gloria al Señor Pueden sentarse Y quiero Rápidamente Recordarles Unos anuncios Dándole una bienvenida Nuevamente Muy especial A todos los que están Allí en línea Y aquí los que están Presentes también Que buscamos al Señor Les invitamos Para que este domingo A las nueve de la mañana Pues venga usted Nuevamente A buscar del Señor Y a las once de la mañana Vamos a tener El servicio Para los niños Pero antes Del domingo Pues vamos a tener Las mujeres La continuidad De ese hermoso taller Del día sábado A las dos de la tarde Que va a ser Muy especial Porque ya lo Iniciamos Y pasamos Super Hubo un grupito De mujeres Muy especial Y la hermana Que nos estuvo Compartiendo A pintar hasta piedras Y como quedan De bonitas Así que sale Muy económico Este taller O tablitas Son cuadros Cuadros Cd's que ya no Hacen 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 necesidades tú eres el señor nuestro proveedor todo poderoso y en ti descansamos en esta hora bendigo señor tu iglesia bendigo los que están aquí los que están en línea que seas tú trayendo una bendición espiritual primeramente pero también material señor gracias porque te podemos honrar de lo que tú nos das y podemos estar muy agradecidos señor porque es por pura misericordia tuya que hay un empleo que hay salud que hay alimento que hay vestido que hay para cubrir las necesidades es por tu misericordia ruego por aquellos que están pasando una necesidad especial ruego para que tú les bendigas para que tú nos uses aún a nosotros como iglesia para bendecir otras familias señor oro por aquel que necesita un empleo padre que tú le puedas poner en ese lugar en ese lugar especial donde él o ella pueda tener buena remuneración padre oro por el entendimiento para que seamos buenos administradores oro para que podamos guardar de las vacas gordas para cuando lleguen las vacas placas tengamos cómo sustentar como lo hizo jose ayúdanos señor porque muchos han sido bendecidos pero conforme han tenido mucho no han sabido administrar no ahorran no piensan en el mañana no tienen entendimiento pero yo te suplico que nos ayudes a todos a ser buenos administradores a no gastarlo todo a darte primeramente a ti y a sembrar y a tener señor algo reservado porque en algún momento se necesitará padre tú eres el dios que nos provees de toda riqueza pero también nos da la sabiduría y hoy pedimos sabiduría para vivir para ser buenos administradores oro por los hogares para que estas mujeres nosotras podamos estar allí siendo buenas administradoras en el hogar pero también oro por los varones para que ellos puedan ser buenos administradores de igual manera los hijos aprendan estos principios padre hoy bendigo señor a tu iglesia en el nombre del padre del hijo del espíritu santo con tu bendición completa señor gracias padre por los que aportan para la canasta de amor gracias porque no faltará alimento en su casa gracias por la prosperidad tuya padre pero sobre todo te tenemos a ti riqueza inigualable eres tú el señor de nuestras vidas gracias padre amén y amén bueno dios les bendiga voy a invitar para que joana comparta un especial que quiere glorificar a dios que todo lo que se haga glorifique a dios y después nos preparamos para la palabra del señor que sea dios ministrando bueno dios los bendiga seguimos glorificándonos y gozando esta noche de poder desde galicia risaralda después desde cualquier lugar del mundo amén nuestro eje cafetero nos seguimos gozando amén uuuh quien vive cristo un grito por la ventana así es como la gente vive sin aliento sin esperanza no se puede imaginar la vida sin ti señor y cuantas veces he sido tentada para seguir otro rumbo pero por tu misericordia sabes lo que haces cuando haces a tu lado y nada me podía aportar Arriba los corazones Llamando a Cristo Lleva o truene Hasta hoy sigo pensando Como la gente vive sin tu calor En un mundo como este Tan frío y desolado Sin amor y compasión La verdad es lo que te digo No esperes algo bueno Si decides caminar sin Dios Las consecuencias se alcanzarán Y no se ignorarán Y nada me puede apartar De ese amor que solo tú me das De ese cariño que te es con tu paz Ay que amor que solo tú me das Y nada me puede apartar De ese amor que solo tú me das De ese cariño que te es con tu paz Ay que amor que solo tú me das Ay que amor que solo tú me das Y nada me puede apartar De ese amor que solo tú me das Y nada me puede apartar Nada nos puede apartar Amén Dios los bendiga Gloria al Señor Que nada nos aparte del amor De Cristo Jesús Bien pueda José Armando hoy nos comparte La palabra del Señor Y que nos podrá separar Del amor de Dios Nada no es cierto Que bendición En verdad que Estamos de fiesta con Jesús Es maravilloso Poder estar aquí en esta noche Y con el ministerio de las mujeres Que es de gran bendición Al principio yo no entendía muy bien O yo decía No, no Pero yo porque tengo que ir A apoyar el ministerio Porque yo pensaba Que hablaron solamente Meros temas para las damas Pero me doy cuenta Que en verdad Es muy edificativo Es muy importante Muy glorioso Estar Apoyando Es la palabra Apoyar el ministerio De mujeres Entonces para la gloria Y honra al Señor Jesucristo Hay un tema Que es Pertenecemos Al equipo ganador ¿Cuál es ese equipo? El equipo de Jesucristo Bueno Antes de De hablarles Acerca de este tema Quiero leer aquí Algo sobre los Juegos Olímpicos Entonces Ahorita vamos a la palabra Dice que Origen de los Juegos Olímpicos En la era antigua Se tiene constancia De que inició Los Juegos Que data Del año 776 Antes de Cristo En la antigua Grecia Más Concretamente En la ciudad De Olimpia En su origen Se trataba De una serie De competiciones De carácter Atlético Disputadas Por los diferentes Ciudadanos De los múltiples Estados Que componía Grecia Según un famoso Historiador Griego Los Juegos Fueron creados Por Heracles Y Deo Un antiguo Sanador Mitológico Que retó a sus hermanos A una carrera En la que el ganador Recibía una corona De olivo Silvestre Bueno Ahorita si queremos Que vayamos A la palabra de Dios En segunda de Timoteo Capítulo 2 Versículo 5 Amén Dice Y también El que lucha Como atleta No es coronado Sino lucha Legítimamente Aquí quien está hablando Está hablando Pablo Pablo era una persona Muy detallista Él Aunque estaba El señor lo mandó A otras tierras Como las tierras De Grecia Y él visualizó Él dijo Estas competencias De que se tratan Pero él fue Mucho más allá De averiguar Por qué De qué manera Los atletas Tenían que Prepararse Para 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 estas carreras Y en ese tiempo Solamente Habían carreras De atletismo O de lucha De lucha libre Entonces vemos Que él Es decir Pablo Nos compara a nosotros Como atletas Que un atleta Es esforzado Un atleta Lucha por Por un premio Y entonces Y entonces Y entonces Trayéndolo Al área espiritual Como nosotros También somos Atletas ¿Por qué? Porque tenemos Que tener una preparación ¿Cuál es la preparación De nosotros Como hijos de Dios? ¿Por medio de qué? De la oración Y por medio De la palabra De esa manera Es que nosotros Nos preparamos Día a día Yo comprendo Que Pablo En ese tiempo No podía Buscar la manera De un deporte Que uniera Como un equipo Porque en verdad Se corría Individualmente Pero hoy en día Surgieron equipos Y yo quiero Hablarles Acerca Del ciclismo Ver digamos Cómo Estos deportistas Son atletas Que lo dan Todo Son personas Que aunque Esté lloviendo O el clima Que esté Les toca correr Y hay algo Muy particular Aquí con ellos Ellos corren Para que su líder Gane la competencia Si el líder Se llega A quedar Es decir Pinchó Por algún motivo El equipo Se queda Y lo lleva Otra vez Otra vez Al grupo Esto me También lo traigo Para compararlo Con la iglesia Como nosotros Nosotros Debemos También orar Por nuestros pastores Nuestros pastores Vienen siendo Esos líderes Esos vienen siendo Las cabezas Principales Si Tienen un liderazgo Muy importante Y también Y también Apoyar A nuestros líderes Entonces Es una manera De que nosotros El compromiso Que nosotros tenemos Como iglesia Una iglesia Unida Porque el Señor Jesucristo Viene por Por una sola Por una sola iglesia Él no viene Por un ministerio Sino que viene Por todos Entonces Somos nosotros Llamados A apoyar A nuestros pastores Apoyar Al liderazgo Como Con oraciones Apoyando también Porque en la iglesia Hay muchas cosas Para hacer Y cada uno Tiene dones Muy especiales Y que bueno Que esos dones Se puedan Dar para Para la gloria Y honra del Señor Jesucristo Apoyando la iglesia Porque no se trata De decir No es que Yo estoy apoyando Los pastores Estoy apoyando Solamente el liderazgo No Lo hacemos Para la gloria Y honra del Señor Jesucristo Entonces Por ese motivo Nosotros también Tenemos que Dar todo de nosotros Para que Para que se dé Para que Para que Ellos Puedan surgir Adelante Porque es que ellos También tienen muchas luchas También tienen muchas dificultades También necesitan De las oraciones De nosotros Lo mismo que el liderazgo Necesitan un apoyo Y ahí Estamos nosotros Como la iglesia Una iglesia Unida Una iglesia Que Que lo Lo da todo También quisiera Que Fuéramos Para hablar Digamos De la unidad Como equipo Vamos a leer En Hechos Capítulo 1 Versículo 14 Amén Dice El versículo 14 Todos En un mismo Espíritu Se dedicaban Que A la oración Junto Con las mujeres Y Con los hermanos De Jesús Y su madre María Mire Lo importante El ministerio De las mujeres Siempre ha sido Un ministerio Muy importante Para nuestro Señor Jesucristo No solamente El Señor Jesucristo Andaba con los discípulos También Andaba Con las mujeres Aquí En Hechos Lo está narrando Lucas Está hablando Acerca De que Las mujeres Siempre han venido Siendo como Esas columnas Fuertes De la iglesia Esas columnas Que apoyan La obra De Dios Y por eso Es muy Muy importante Este ministerio Y por eso Nosotros Como hombres Debemos De apoyarlos Porque en verdad Que Que las mujeres Siempre No sé cómo Ellas lo hacen Pero Ellas dejan Bien arreglada Su casa Los niños Los organizan De una manera Bien y todo Pero dicen Tenemos que ir a la iglesia Tenemos que ir a la casa de Dios De alguna manera Tenemos que Que apoyar Hacen tantas cosas Que nosotros No somos capaces En verdad Uno Se queda Uno sin palabras Viendo a las mujeres Cómo Cómo hacen tantas Cosas maravillosas Y todo lo hacen Para la gloria de Dios Entonces Ahí vemos Este Por eso Este equipo de Jesucristo Es un equipo Muy especial Sí Porque pueden A ver Mujeres Hombres Niños Es decir Toda una iglesia Una iglesia Con propósito Una iglesia Llamada A vencer Porque el Señor Nos dio la victoria Desde hace Muchos años Y por eso Estamos aquí Para darle la gloria Y la honra Al que todo lo puede Y como equipo Como iglesia Debemos estarnos Apoyando En todo En todo Y apoyar Los ministerios Es muy importante Quiero seguir Resaltando Lo que Hablaba Pablo Pero Pero para esto Quiero que vayamos Al libro A Corintios Primera Primera de Corintios Capítulo 9 Vamos a leer Desde el versículo 24 Hasta el 27 Amén Dice No sabéis Que los que corren En el estadio Todos a la verdad Corren Pero Uno solo Se lleva Uno solo Se lleva El premio Corre de tal manera Que lo O tengáis Todo aquel Que lucha De todos Se abstiene Ellos A la verdad Para recibir Una corona Corruptible Pero nosotros Una Incorruptible Así que Yo de esta manera Corro No como A la aventura De esta manera Peleo No como Quien golpea Al aire Sino que Golpeo mi cuerpo Y lo pongo En servidumbre No sea Que habiendo Sido Heraldo Para otros Yo mismo Venga a ser Eliminado Mire que Aquí Pablo Está haciendo Una Nos está Haciendo una pregunta Es cierto Todos En ese tiempo Los atletas Corren por un premio Si por una Una corona Que Que eso A lo último Se pierde Pero nosotros Vamos por la que Es incorruptible Que es para siempre Es nuestra salvación Y todos los días Nosotros tenemos Que llegar A la meta Muchos Desafortunadamente Muchas personas Que han sido Bautizadas Digo desafortunadamente Porque dicen No es que yo solamente Con el bautismo Ya soy salvo No tengo que hacer Nada más Si Eso lo Lo he escuchado Yo Y de cristianos Que Da tristeza Escucharlo Dicen No Es que Yo ya Baje las aguas Yo ya me arrepentí Yo ya soy libre Pero sigue Pero sigue en el pecado Pero no hay un verdadero Cambio Pero la salvación Es de todos los días De buscarla De 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 apoyarse uno En los hermanos Cuando uno Pide oración por algo Es porque Hay necesidades Y que bueno Cuando nos podemos Apoyar En esto Buscando siempre Esa corona Que es para siempre Y sirviendo Sabiendo que Que no Es en vano No es en vano Buscar del Señor Si antes Por el contrario Es el premio mayor Que nosotros podemos tener Y ese premio mayor Es el que nosotros Tenemos que cuidar Que es una salvación Tan grande No cualquier clase De salvación Una salvación eterna Esto requiere De que Ahí dice Astenerse Si Yo tengo que Astenerme De las cosas Del mundo Verdaderamente Mostrar El cambio Que el Señor Ha hecho en mi vida Yo tengo que mostrar De que Hay un verdadero Dios Y que En Cristo Jesús Si se puede dar el cambio Solamente En Él Pero de esta manera Yo Debo rendirme Siempre a los pies De Jesucristo Es con la ayuda De nuestro Santo Espíritu El Santo Espíritu De Dios Que nos muestra El camino Al cual nosotros Tenemos que recorrer Día a día Volviendo al tema De los ciclistas Cada día Es una etapa Tienen que cruzar La meta Así le hayan ayudado A su líder Como sea Tienen que cruzar Si no cruzan Quedan eliminados Y ahí no pueden decir No porque usted Hizo mucho esfuerzo No Tienen que llegar A la meta Yo cada día Que el Señor Me da la oportunidad De levantarme Digo Señor Gracias porque He llegado A una meta No sé que me De parada De aquí para allá Pero He llegado A una meta Y es de tu mano Pero Pero cuando nosotros Decimos esto Es porque Tiene que haber Una verdadera Preparación Cada día Tenemos que prepararnos Como lo hace el atleta El atleta Deja de comer Algunos alimentos Deja de De tranochar Deja de hacer Otras cosas Y se dedica Solamente La meta Es ganarse Una corona Ganarse un premio Pero nosotros Sabemos que A qué premio Vamos a ganar Nosotros ¿Cierto? Sabemos que es una salvación Tan grande Que es inmerecida Porque es verdad Que nosotros No merecemos Absolutamente nada Entonces Hay que Correr de tal manera Es decir Vivir la vida cristiana Pero sirviendo Él dice que Sirviendo Él lo demostró Él lo habló Porque él Porque él lo demostró Porque él fue En muchas partes Que no lo conocían Pero siempre Sirviéndole al Señor Y demostrando Que Jesús Que Jesús Había verdaderamente Un cambio Que Jesús Que Jesús Puede cambiar Naciones Que Jesús Puede cambiar Corazones Eso hacía Pablo Como evangelista Hoy nosotros También Tenemos ese llamado A decirle Muchas personas Que Cristo vive Y vive para siempre Y que pertenecemos Al equipo Ganador De Jesucristo Por el que Él es el dueño Porque cuando Él venga Por nosotros Que nos encuentre Verdaderamente Preparados Que tengamos Nuestro corazón Limpio Y puro No somos Perfectos Pero si tenemos Pero si tenemos Que rendirnos Cada día A la cruz Si Como Buena Buena atleta Que somos En Cristo Jesús Buscar siempre De su presencia Porque la presencia De Dios Es la que nos Alienta A seguir adelante A buscarlo A depender Cada día Más De Él Y Y a estar Preparados Quiero también Por favor Que vayamos A Romanos Al libro de Romanos Capítulo 12 Romanos Capítulo 12 Del 4 Al 5 Amén Dice así Pues así como Cada uno de nosotros Tiene un solo cuerpo Con muchos miembros Y no todos estos miembros Desempeñan La misma función También nosotros Siendo muchos Formamos un solo cuerpo En Cristo Y cada miembro Está unido A todos los demás Hablo Aquí ¿Quién Quién fue Que habló acá? Pablo 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 Como Como le decía Anteriormente Él no tenía Cómo representar Digamos Un equipo Pero entonces Representó ¿Quién? El cuerpo Todos somos Importantes Todos somos Importantes Para Dios Todos Desempeñamos Un papel Primordial Y si de pronto No sabemos Cuál es nuestro don Cuál es la manera Como vemos De servir a la iglesia Pidamos a los Espíritus Santo Que Él es generoso Para mostrarnos Y estemos dispuestos Al servicio Porque nuestro Señor Cristo vino Él vino Fue a servir Y no se ha servido Él mismo nos dio Ejemplo Y muchas veces A nosotros Nos cuesta En verdad Que nos cuesta Hablar inclusive De su palabra ¿Será que le hablo? ¿Será que no le hablo? ¿Será que...? Hombre ¿Qué voy a hacer? Pero Somos llamados A servir Al Rey de Reyes Y al Señor de Señores Porque Él lo dio Todo en la cruz Por nosotros Todo lo dio Todo lo dio Él allí Y como nosotros No vamos a servirle Busquemos la manera De cómo agradarle Como equipo Vencedor Como equipo Ganador Porque sabemos Que también Está el equipo Del enemigo Y vamos a leer Allá En Efesios 6.12 Efesios 6.12 Amén Dice Porque no tenemos Lucha contra sangre Y carne Sino contra Principados Contra Contra potestades Contra los gobernadores De las tinieblas De este siglo Contra huestes Espirituales De maldad En las regiones Celestes ¿Si ve? El enemigo También tiene su equipo ¿Si ve? El enemigo También También tiene Entonces Ahí es donde nosotros Tenemos que estar alerta ¿Por qué? Porque muchas veces Viene El desánimo Bien Bien muchas veces Situaciones Que Que nosotros Decimos No señor Pero No volver otra vez Para allá Que Que no O tú no me has No me has Respondido No Te he pedido Mucho tiempo Por aquello Y No Hay que saber Que hay Un espíritu De desánimo Y eso Todo eso Es de De esas potestades De esos gobernadores De esos principados Está hablando de principados Es decir Cabezas Pero nosotros Si estamos fortalecidos En la palabra de Dios Si estamos fortalecidos En la oración ¿Qué le vamos a responder A todas huestes Y todo eso? Al enemigo Escrito está Que Dios Nos dio La victoria Que Dios Venció en la cruz Que Dios Nos tiene aquí Para luchar Legítimamente Y para que Dios Nos Nos tenga En cuenta En todo Porque es necesario Que Que el Señor Vea que Que sabemos Que el enemigo Trae Trae Tentaciones Trae muchas situaciones Que todos los días Luchamos Y un atleta Por eso Cuando Pablo Habla acerca Del atleta Volviendo Los ciclistas A los ciclistas Ellos se caen Y inmediatamente Vuelven otra vez Y cogen su cicla Y para adelante Y eso uno los ve Aporreados Echando sangre Y van para adelante Ellos no se quedan Y no Tengo que seguir A la meta Nos dan un buen ejemplo Nosotros Podemos tener Luchas Tremendas Podemos tener Situaciones Difíciles Pero nosotros Tenemos que seguir Para adelante Hacia la meta A llegar A esa meta A llegar A ser Más que vencedores En Cristo Jesús Y que todo lo podemos En el nombre De Jesucristo Porque hay que recordar No es en nuestras fuerzas No es que Porque yo oro mucho O porque yo leo La palabra No Es el Señor El que me da las fuerzas Para seguir adelante Para seguir de su mano Para seguir luchando Ese es el Dios Que nosotros tenemos A ese Dios Al que nosotros Nos rendimos Y le damos Toda la gloria Y la honra Entonces Mis amados Es una palabra Que nos anima Que como atletas Que como equipo Vencedor Como equipo De Jesucristo Sigamos adelante Quiero que leamos Por favor Otro versículo En Filipenses Capítulo 1 Versículo 2 Versículo 27 Amén Dice así La palabra de Dios Solamente Que os Dice Solamente Que os comportéis Como es digno Del Evangelio De Cristo Para que O sea Que vaya A veros O que esté ausente O oiga Vosotros Que estéis firmes En un mismo Espíritu Combatiendo Unánimes Por la fe Por la fe Del Evangelio Quiero resaltar Esta parte Lo último Que estemos firmes En un mismo Espíritu Está hablando Una que Una sola Unidad Una sola unidad En Cristo Jesús Y combatiendo Que quiere decir Que tenemos luchas Tenemos dificultades Tenemos situaciones Difíciles Pero Todo lo podemos Con Cristo Porque Él nos fortalece Y dice que Por la fe Del Evangelio Es a través De la palabra De Dios Que nos fortalecemos Es a través De la fe Que creemos Aunque no lo Hayamos visto Pero lo sentimos Que es maravilloso Sentimos El Espíritu Santo Sentimos Y también Sabemos Que estamos En los últimos Tiempos Que sabemos De que En cualquier momento Nuestro Señor Jesucristo Viene por una Iglesia unida Por eso Yo no entiendo En algunas Iglesias Como puede haber Líderes Que tengan Envidia Por otros Ministerios Que en vez De Fortalecerse Y en Ayudarse Haya envidia Y eso ¿Quién lo pone? El enemigo Porque eso No hace parte De Dios Porque Cuando uno ama Uno siempre quiere Que el hermano Siempre salga adelante No importa Si lleva Tres o cuatro meses De bautizado Si el Señor Lo quiere poner En el altar Es el Señor Entonces Debemos gozarnos Por eso Y no decir Uy no pero es que Como yo llevo Veinte Treinta años Y como a mí No me ponen No Yo tengo que hacer Mi tarea Mi tarea Que es Seguir orando Seguir capacitándome Con la palabra De Dios Y no Y no mira Los otros ministerios Sino que por el contrario Si tengo la oportunidad Si tengo la oportunidad De apoyar Otros ministerios Tengo que hacerlo Con el Con mucho amor Y apoyar A esos líderes Apoyar Nuestros pastores Apoyar La iglesia Que un hermano Se enfermó Tiene Tiene Alguna enfermedad En el nombre De Cristo Jesús Todos Nos levantamos Como iglesia Vamos a orar Por ese hermano Vamos a orar Por el hermano Necesitado Por aquel Por todos Porque Dice Orarlos unos Por los otros Dice la palabra De Dios Ahí no dicen No solamente Oren por ciertos No Por todos Entonces somos Llamados A ser Participantes De este equipo Del equipo Ganador De Jesucristo ¿Cuántos lo creen? Que sigamos Nosotros Combatiendo Pero vamos A combatir Las fuerzas Del enemigo Vamos a Combatir Ese es Ese es El verdadero Propósito Que la iglesia De tener Todas esas Artimañas Todo lo que El enemigo Quiere Plantearnos Nosotros Tenemos que estar Unánimes Para derrotar El enemigo Porque el enemigo No está ahí solo El enemigo siempre Quiere Quiere vernos Derrotado Que el enemigo No está contento De que estemos Alabando Y glorificando El nombre Del Señor Jesucristo El Señor Nos ha dado La victoria Total No parcial Sino total Ese es el Cristo Que nosotros Tenemos Entonces Qué bueno Ver este Ministerio De mujeres Y que Que nos podamos Apoyarlo Es una gran Bendición Yo he sido Muy edificado He sido Gracias a Dios Por las mujeres Gracias a Dios Por lo que Dios Está haciendo En cada ministerio Y por nuestros pastores Que les bendecimos De una manera Maravillosa Vamos a ponernos De pie Y vamos a orar Por esta palabra Señor Te damos gracias Por tu palabra Somos Una iglesia unida Somos Un equipo Que perseveramos Cada día Tras la victoria Oh Dios No importa Que en el Que en esta carrera Oh Dios Que tenemos que hacer Dios mío Hacia la meta Tengamos caídas Tengamos dificultades Pero Señor Tú nos levantas Con tu mano Poderosa Oh Dios Señor Y en esta hora Yo te pido Que seas bendiciendo Nuestros hermanos Aquellos hermanos Que han retrocedido Te pedimos Que toques Esos corazones Oh Dios Que los podamos Volver a ver Aquí Oh Dios Aquellos que Como dicen En el mundo Han tirado La toalla Oh Dios En el nombre De Cristo Jesús Levántanos Como iglesia Oh Dios Fortalecen Oh Dios mío Habla Espíritu Santo A cada uno De nuestros corazones Oh Dios Que cada Que cada día Comprendamos Que es necesario Que como equipo Que es necesario Que como iglesia Unidos Lleguemos a la meta Unidos de la mano Creyendo Que tú lo has hecho Todo en la cruz Por nosotros Oh Dios Gracias Señor Porque en esta noche Quiero bendecir Señor Cada ministerio Padre amado Tú conoces Señor Las necesidades De cada ministerio Señor Jesucristo Bendice Señor A nuestros líderes Padre amado Ayúdalo Señor En el nombre De Cristo Jesús Levanta Señor Más líderes Levanta Señor Más servidores En el nombre De Cristo Jesús Gracias por Nuestros pastores Te pido Señor Que los fortalezcas Oh Dios Que los ayuden Que los ayude Porque sabemos Que ellos tienen Muchas pruebas Muchas dificultades Pero que aquí En esta noche Como iglesia Podamos decir Que estamos levantando Una oración Por ellos Que estamos diciendo Señor Jesucristo Que tú los fortalezcas Señor Jesucristo Haz lo que tengas Que hacer En cada una De nuestras vidas Oh Dios Te amamos Y te bendecimos Rey de reyes Y Señor de señores Quien como tú Señor Entre las naciones Quien como tú Oh Dios Ayúdanos Señor A poder apoyar Todos los ministerios De la iglesia Bendice Señor A cada mujer Oh Dios Mira tú conoces Tú tienes propósito Con cada una De ellas Oh Dios Gracias por este Ministerio tan hermoso Gracias Señor Dios mío Por lo que tú Estás haciendo En ellas Gracias Señor Porque ellas son Columnas fuertes De la iglesia Oh Dios Las bendecimos Oh Dios Gracias por sus vidas Señor Gracias por sus hogares Gracias por la obra Que tú estás haciendo Señor Jesucristo Gracias por orar En cada una De nuestras vidas Oh Dios En el nombre De Cristo Jesús Aquí estamos Oh Dios Somos tus hijos Somos tu iglesia Una iglesia Que te da Toda la gloria Una iglesia Que te da Toda la honra Al que es merecedor A nuestro Señor Jesucristo Solamente tú Solamente tú eres Bello Solamente tú eres Precioso Solamente tú eres Digno de ser Alabado Gracias Señor Gracias por Porque es tu palabra Dios mío Que nos llegue Que nos llega Siempre a nuestros Corazones Que nos inunda Señor Que cada día Nos preparemos Como buenos atletas De Jesucristo Que cada día Entremos en oración Que cada día Señor Leamos tu palabra Que es viva Y eficaz Y que nunca Llega vacía Sino que Que llega Con propósito A cada uno De nosotros Oh Dios Señor Bendecimos A nuestros vecinos Señor Bendecimos Todo Galicia Y decretamos En esta noche Que Galicia Te pertenece Que Pereira Te pertenece Que Rizaralda Te pertenece Que Colombia Te pertenece Que hay un Avivamiento De parte tuya Espíritu Santo Dios Gracias Señor Por obrar Gracias Señor Porque tu sabes Con que necesidad Vino cada uno De mis Amados hermanos Y hermanas Y se que tu Señor Has suplido Cada necesidad Tu conoces Señor Todas las necesidades Y tu es Tu obras Porque tu mano Nunca se queda quieta Sino que tu mano Obra poderosamente En cada una De nuestras vidas Y tu mano Es la que se encarga De transformar Nuestros corazones Señor Te presentamos Corazones contritos Humillados Ante ti Y te damos Gracias por tu palabra Dios Ayúdanos Señor A vivir Como una iglesia Unida Porque solamente Tu vienes Por una sola iglesia Una iglesia Que tu Comprastes Con precio De sangre Eso somos Nosotros Dios Te bendecimos Y te damos Toda la gloria Y la honra Y le damos Un fuerte Aplauso Al que todo Lo puede Gracias Señor Jesucristo Por orar En nuestras vidas Bendecimos A todos Los hermanos Que están En línea Le damos La gloria Y la honra Al Señor Jesucristo Para tu gloria Y tu honra Amén Amén